Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer. Joven de 21 años dice que sus padres deben mantenerlo ya que ellos decidieron tenerlo. En redes sociales se volvió viral el video de un joven que afirma en un video que sus padres deben mantenerlo porque él nació sin su consentimiento y ellos decidieron darle la vida. En el video el joven afirma, considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer. También el joven dice en el video, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan mis papás, si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. Es lo que afirma el joven en el video de 20 segundos que se volvió viral en redes. Usuarios de redes sociales como X, antes Twitter, comentaron, Otros comentaron que los padres tampoco querían un hijo así, pero no hay forma de saber cómo serán los hijos. Y por increíble que parezca, otros usuarios estuvieron de acuerdo con el joven. Pero ahora que ya lo viste, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple.